María Corina Machado guarda la esperanza de sustituir al candidato opositor. La pelea es peleando. Las leyes son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir al candidato, dijo María Corina Machado. La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este domingo que el cronograma electoral de los comicios presidenciales del 28 de julio establece la sustitución de candidatos hasta 10 días antes del proceso, por lo que pidió confianza a sus seguidores. No es verdad que ellos pueden hacer lo que les dé la gana e imponernos sus términos cambiando las reglas, violando la constitución. Las leyes son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir al candidato y la pelea es peleando. Ahora es cuando hay tiempo, indicó en un video publicado en X. Machado pidió a sus seguidores mantener la confianza de que nadie le desviara de la ruta para llegar a unas elecciones limpias y libres, donde yo seré candidata presidencial y estará Corina Lloris. La ex diputada inhabilitada para ejercer cargos de elección popular cedió la candidatura a la historiadora Lloris, quien tampoco pudo ser inscrita por la principal coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática . El cronograma de votación publicado por el Consejo Nacional Electoral , establece la sustitución de candidatos, que se refleja en la boleta electoral entre el 1 de abril y el 20 de ese mismo mes. Posteriormente, entre el 28 de abril y el 18 de julio se podrán hacer sustituciones de postulados, sin que este cambio se vea reflejado en la boleta de votación, siempre según el cronograma del CNI. Machado insistió en que el pasado 22 de octubre, cuando la oposición celebró unas primarias presidenciales en donde ella resultó la ganadora, los venezolanos expresaron su deseo de cortar con una vieja política y a favor del cambio. Nos dimos un mandato y no vamos a permitir que lo traicionen, añadió. El pasado martes, la PUD informó de la inscripción de manera provisional de Edmundo González Borrutiev, quien podrá ser sustituido a partir del próximo 1 de abril, siempre y cuando no cuente con ninguna sanción administrativa o impedimento que contemple la ley, y el CNI admite a la candidatura que lo suple. ¡Gracias!